A más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, el gobierno regional a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA, inició la construcción de las represas de Quirococha y Cipsifreicocha, ubicada en el distrito de Huanoquite de la provincia de Paruro. Estos trabajos son parte del proyecto de adecuamiento al cambio climático, cosecha de agua en micro cuencas lacustres en la cuenca media del río Apurímag. Estas dos represas almacenarán más de 800.000 metros cúbicos de agua para diversos usos. Bien, quiero reconocer el trabajo que hace el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente. A pesar de las dificultades de transitabilidad, hemos tenido que vencer todo esto para poder llegar a estos lugares en donde se va a hacer el represamiento de Cipreicocha y Quirococha. Luego de concluir a Pancaray y Tinguichocha. Si algo tenemos que reconocer a nivel de gobierno regional es el trabajo del Instituto de Manejo de Medio Ambiente, que no solamente está haciendo este tipo de obras, sino también está haciendo estudios en la cuenca media de la Purímag para que el distrito de Homacha, Paruro y también este Chinchaypugio puedan seguir beneficiándose. Para acceder al lugar donde se construirán las dos represas, se tienen que caminar un promedio de una hora porque el acceso es muy dificultoso. Ambas están ubicadas en Cabecera de Cuenca en la comunidad de Queñaparo, jurisdicción del distrito de Huanoquite, quienes serán los principales beneficiarios en un número de 500 comuneros que tendrán la oportunidad de mejorar su condición de vida, entendiendo que sus principales actividades es la agricultura y la ganadería. La intervención La intervención en estos vasos de agua son de manera integral, que no solo comprende la construcción de represas, también incluye la construcción de zanjas de infiltración que permitirá infiltrar agua al subsuelo para la recarga de acuíferos. Por otra parte, se desarrollarán campañas forestales, donde se instalarán miles de plantas nativas. Todo esto permitirá la recuperación del ecosistema. Agradezco a Dios, agradezco a la naturaleza por habernos dado esta agua para sus hijos, para nuestros nietos, compañeros. Yo creo que estamos asegurando el futuro de nuestra población, de nuestra generación. Seguramente, jamón, ojo proyecto con la canalización de agua, no canches, es que hay uno que noto, utiliza las pecar palancias para que más y con ellos.